La araña muy ocupada de Eric Carle Una mañana temprano, el viento llevó volando a una araña a través de los campos. Con su cuerpo arrastraba un hilo fino y sedoso. La araña acabó posada en una valla de madera que había junto a una granja. Y allí mismo comenzó a tejer una tela de sedoso hilo. ¡Ihhh! ¡Ihhh! Relinchó el caballo. ¿Vienes a cabalgar? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Muu! ¡Muu! Mugió la vaca. ¿Vamos a comer hierba? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Ve! ¡Ve! Dijo la oveja. ¿Vamos a correr por el prado? La araña no le contestó. ¡Ve! Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Ve! 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 Dijo la cabra. ¡Ve! 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 le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Dijo el pato. ¿Vamos a nadar? La araña no le contestó. Ahora su tela ya estaba terminada. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! cantó el gallo. ¡Atrapamos a esta pesada mosca! Y la araña atrapó a la mosca en su tela araña. ¡Así, sin más! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dijo la lechuza. ¿Quién ha hecho esta preciosa telaraña? La araña no le contestó. Estaba profundamente dormida. Había sido un día de mucho, mucho trabajo. Y colorín colorado, el cuento de la araña muy ocupada se ha terminado.